Buenos días, Cuchofletillas Bueno, estamos a punto de salir ya de casa, ¿verdad Martina? No se me ha hecho vestido, falta peinarnos y llevarnos los dentes, ¿verdad que sí? ¡Uy, qué perezosilla! Bueno, pues no pasa nada Y tenemos que ir al cole Martina Martín Tú solo hablas ¿En qué quieres ir al cole? Sí ¿En qué? Patinete, papá Pues vamos en patinete Así que nada, vamos a terminar ¡A que me coma la mano de papá! No, la manita no me comas ¡Shh, shh, shh, que están dormidas! Así que nada, vamos a terminar de prepararnos Y nos vamos ¡Feliz Navidad! ¡Yo, ¿cómo está! ¡Yo! Yo, yo, yo więc Gracias por ver el video. Pues ha llegado el momento. Vamos a cambiar las cortinas. Cambiadas. Arrastran un poco así que las tendremos que llevar a acordar. La abuela me las coge. La abuela se las coge. Así que ya sabéis, ahora a 3.000 likes y vuelvo a poner las anteriores. No. Vamos a llevar al centro de salud. En coche o en patinete. Te lo llevan en coche pero luego yo me voy a ir en patinete. Coche. No, no, no hay coches ahí. No. No, mía por aquí. Mía por aquí, cariño. Estás muy flipado. Buenos días, cutufletillas. ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos camino al centro de salud a ver si hoy por fin es el día en el que me ponen en la tarjeta sanitaria la receta electrónica de la vacuna. Eso espero porque mañana me la tengo que poner. O sea, mañana tengo cita para ponérmela. Ya me la debería de haber puesto la semana pasada. Y luego os cuento porque mía quiere ir escuchando música y va diciendo otra, 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 otra. A ver, la puso el jueves y ayer. Al ser una vacuna de un solo día me caduca en el mismo día. A ver, hoy la de la farmacia me ha dicho, la tienes caducada. Pues es que me la ha puesto. Pero, o sea, si mañana voy a por ella y ya no la tengo. Digo, joder, lo siento muchísimo por volverte loca. Dice, no, no, es que esto le pasa a muchísima gente. Así que nada, ya tengo la receta. Voy ahora mismo a por, a por, a por, a por la vacuna. Yo también quiero. Me ha que contentar ella con su estrellita. Y por la otra puerta, por la otra puerta. Vale, voy a la farmacia por fin. A por mi vacuna. ¿Vale? Sí. Abuelo, ven. Venir, abuelos. ¿Quieren pegar a los abuelos? No están. Yo, nosotros, nosotros, nosotras. Venga. Yo, tío, se me han venido a donde mis abuelos. A través de esta bolsa que va a los Rodolfo de Pescanova. Que hemos hecho una colaboración con ellos y me trajeron un montón de cajas. Entonces, pues, les voy a dar un para ellos. Porque, ¿para qué yo quiero tantas y más? Y encima, como vamos a pasar aquí la noche buena y tal, pues, oye. Pues, nuestra pequeña aportación. Bueno, Guchufletillas, he estado ahí un ratito con mi abuelo. Porque mi abuela no estaba. Estaba haciendo la compra, la mujer. Yo estaba ahí un ratillo con él hablando y charlando y comida. Por cierto, quería dar las gracias a Bárbara. Que es una cuchufletilla que nos ha dejado el cinturón de seguridad de embarazada. Y se lo agradezco muchísimo, de verdad. Ahora tengo que ver cómo instalarlo bien. Porque, ya sabéis que yo para estas cosas soy un poco mala. Pero, ahora, a ver si en algún tutorial de YouTube o por Internet me informo de cómo ponerlo bien. Pero, nada, desde aquí darle muchísimas, muchísimas gracias. Te lo voy a cuidar muy bien. Y cuando ya no esté embarazada, te lo devuelvo. Aunque sé que no la has dado. Pero, yo te lo quiero devolver. Pero, muchísimas gracias, de verdad. Pues, la estrella que lleva en la mano, no sé si os lo ha grabado antes, pero hace una asociación de la esclerosis múltiple. Y, ¿verdad? Por colaborar la han regalado, esa estrellita tan mona. ¿Qué estás haciendo, Marti? Al pedir algo para Navidad. Las quiero pedir en un casimerito. Un casimerito. Estás viendo el catálogo, ¿verdad? Sí. De juguetes. Sí. Lleva el pelo morado. Pero me gusta esta. Te lo juro. La mía. La mía, esta. Ah, quiero perder un ridículo mío. Cuchufletillas, el caso es que yo tenía unos catálogos de juguetes, pero no sé qué he hecho con ellos, pero no los encuentro. No sé si los tiene recogiendo o qué. Les he puesto un catálogo por internet para que vean juguetes. Y solo les va a traer el papá Noel un juguete en principio, pero bueno, que apunten dos o tres por si acaso los elfos ayudantes de papá Noel no encuentran este juguete, pues que puedan tener otra alternativa. Voy a pedir uno para el hermanito. Ah, hay que pedir uno para el hermanito. ¿Vas a pedir uno para el hermanito? Sí. 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 Pues hay que ver, a ver qué ves para el hermanito. Lo que he visto para el bebé hermanito. ¿El que ha visto, hija? Esto. ¿Una alfombra? Sí. Es que la del hermanito. A ver si veis otra cosa. Hay un parque de moras para el hermanito y así. Ah, no. ¿Para el hermanito? ¿Para el hermanito? Tenemos que pedir muchas cosas para el hermanito. No, solo una cosita igual que vosotras. Yo me pedí un casimedadito. Aparte, va a heredar muchos juguetitos de vosotras. Ojo. Ojo. Me gusta el fútbol. Ojo. Coche. Coche. ¿Vas a pedir muchas cosas para el hermanito? ¿Vas a pedir muchas cosas para el hermanito? La carta, ¿vale, chicas? Vale. A ver, ¿qué le vamos a decir a papá Noel? Venga. Quería papá Noel. A ver. Hoy me he portado bien. ¿Qué? ¿Qué fe era? ¿Qué fe era? Querido. Papá. Noel. Noel. Hoy me he portado muy bien. Será este año me he portado muy bien porque hay que portarse bien todos los días, ¿no? Sí. Mi hermanito y yo, ¿no? Es que me he portado más. Oye, si te da un número de familia, mi hermanito. Y yo nos hemos portado muy bien. ¿Qué cosas buenas has hecho este año? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Eh? Sí. ¿Quiere a quién? ¿A tu familia? ¡Ay, sí! A mi familia. Sí. Que te comes toda la comida. ¿No? Bueno, creo que sí. Pero quiero... Quiero ser... No sé qué voy a... Tienes cuidado a mi hermanito. ¿Qué? Me gusta la comida. Quiero colar a mi abio. ¿Sí? ¡Ay, mía! Me está haciendo coquillas. ¡Ay, mía! Mamá, que me está haciendo coquillas mía. ¡Ay, señora! Me has bajado más. Oye, cuidao a mi hermanita. ¿Cuido? ¡Ay, mía! A mi hermanita. Ay, no. ¿Qué más? ¿Te portas bien en el colegio? Me gusta el guapo en el colegio. Por eso me gustaría que este año... ¿Años? ¡Mía! ¿Qué quieres? ¿Un robot? Un robot unicornio, no era. ¿Cómo se llamaba? A ver. ¡Mía! No nos acordamos. ¿Tú querías el unicornio? ¿Y Mía, tú querías el conejo? Sí. ¿El conejo? ¡Cinco! ¿Este? ¡Sí! Vale. ¿Qué más queríamos? Yo quería... Un juego de mesa, ¿no? Vale, un juego de mesa. Para jugar con toda la familia. Sí. El buscar al mono. Un libro, ¿no? Un libro de... ¿Un libro de qué? De números. De números. De números. Vale. Bueno. Eso se lo dejamos a la elección de Papá Noel, ¿vale? Mejor. Luego... Un disfraz, ¿no? Eh... Yo quiero de arriba. Vale. Pero yo de arriba. A ver, ¿qué es Mía? ¿Y tú, Mía? Una espía de Mini. ¿Un disfraz? De Mini. De Aurora. Y el de Mía, de Mini, que se está poniendo loca. Martina. No. Mini. Mini. ¿Y Mía? Mini. Yo... No. Tú, Mini. 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 Yo soy aluda. ¿Y de Mini, Mía? Mía, ¿tú lo quieres de Mini? Mini. Sí, que te gusta mucho Miki. Vale. Vamos a poner otros dos juguetes por si acaso no hubiese y Papá Noel no lo encuentra, ¿vale? Sí. Que a lo mejor sí que lo hay, pero hay que... por si acaso... ¿No querías un coche para la Barbie? Sí. Para llevar a la Barbie. Sí. Para la Barbie. ¿Un coche? ¿Y tú, Mía? ¿Qué? Algo de Miki, ¿no? Sí. Sí. Porque hija... Qué difícil... Qué difícil escoger todavía a ti las cosas, que no nos dicen nada. Mami. Mami. Algo de Miki. Sí. Una cosita de Miki, ¿qué quieres tú? Miki. ¿Una cosita de Miki? Sí. Y... ¿Mía? Sí. Hoy también quería pedir un casino y tomado. Bueno, lo ponemos de tercera opción. No, lo pedimos... No, lo pedimos... Lo pedimos el... Para los... Para los reyes, ¿vale? Y así se... Vale, un casimerito para los reyes. Toma, toma. Toma. Vale, pues ya está, ¿no? Creo que... Ya está. Ya está. Hemos pedido un juguete. El que vosotros habéis elegido. Vale. Un juego de mesa para jugar toda la familia. ¿Cuánto va a tener papá Noel? Un libro para cada una y un disfraz para cada una. ¿Sí? Vale, pero aquí ha puesto muchas cosas. Claro, porque aquí hemos puesto querido papá Noel. Este año mi hermanita y yo nos hemos portado muy bien. ¿Verdad? He decorado el árbol para que vengas y me puedas traer los regalos. Quiero mucho a mi familia. Me como toda la comida que prepara mamá y papá. Cuido de mi hermanita. También quería elegir a papá Noel que se comiera todas las galletas y todas las leches. Sí, pero eso se lo dejamos cuando venga papá. También, también quiero quitarle al hermanito un parque de bolas para que pintemos todo. Bueno, ponemos que traiga algo para mi hermanito, ¿vale? ¿Dónde? Uy, mía. ¿Qué me mueve? ¿Una? Una... Un... ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me mueve? Una cosita. ¡Ja, ja! Me como toda la comida que prepara mamá y papá. ¡Papá! ¡Papá! Cuido de mi hermanita. Me porto bien en el cole. Por eso me gustaría que este año me trajeses... Aquí no va a caber Porque está todo Ahí he puesto Martina y aquí Mía A ver Mía Bueno Cuchufletillas Ya hemos hecho verdad La carta de Papá Noel Para que pueda venir Sí, primero el festival de los Nuenes Y luego viene Papá Noel Es verdad, primero el festival del cole Que va a hacer Martina de Duendes Luego viene Papá Noel ¿Verdad? Y nos deja el regalito Y los pepamos Y yo hago mi regalito Que es el robot Tenemos que ir a echar la carta ¿Verdad? Hoy sí Pero no tenemos el buzón Bueno, tendremos que ir a un sitio Donde haya un buzón ¿Pero qué? Si no va a recoger los de ellos magos No está los buzón en el cole ¡Ah! Pero es el de los de ellos magos Bueno Cuchufletillas Pues lo he dicho Ya hemos hecho la carta Por cierto Mía, aunque no lo parezca Antes tenía 38,7 Le hemos tenido que dar A piretal ¿Verdad Mía? Y está como ronca Como que no tiene voz la pobre Y ya os lo comenté ayer En el blog de ayer Que está pachuchilla Así que ya ayer se lo notábamos Pero ella Por lo menos ahora Le está haciendo efecto La medicación O sea, el paracetamol O sea, el apiretal Y parece que no Pero ellos en cuanto Notan Notan Esa mejoría Están súper activos Esta es la mía Esta es la mía ¿Tenéis un lío de las botellas? Con las botellas ¡Suscríbete al canal!